¿Te apareció un error como el que ves acá abajo? ¿Se te desconectó tu mouse? Quédate hasta el final de este video que te voy a enseñar a cómo solucionarlo y a qué se debe ese error. Así que, comencemos. Hola a todos. El día de hoy les traigo un video donde les voy a explicar por qué se da este error que están viendo acá abajo. No se reconoce el dispositivo USB. A mí me dio este error hoy día, especialmente con lo que es el mouse. No me funcionaba el mouse, ninguno de los botones, no se movía, no hacía nada. Y estuve todo el día buscando una solución. No podía encontrarla hasta que la encontré, identifiqué el problema y logré darle una solución. Así que voy a compartirle este video, esta solución que me funcionó. Y primero que nada le voy a dar un método básico para poder descubrir o para poder solucionar temas relacionados con conexión a USB. Y después le voy a dar la solución final, la que yo use. ¿Ya? Comencemos entonces. Primero que nada, lo que tienen que hacer, si el problema está en su mouse, lo que tienen que hacer primero es probarlo en otro equipo. Para comprobar que el problema no sea el mouse, ¿ya? O sea, si tienen otro equipo, prueben su mouse en ese otro equipo, en otro computador. Y validan así si el mouse es el problema o no, ¿ya? Una vez que probaron su mouse, la segunda prueba que tienen que hacer es cambiarlo de puerto. Moverlo, si tienen dos USB o tres, lo van moviendo y van cambiándolo de puerto para ver que el problema no sea tan solo el puerto. ¿Ya? Hacen esas dos pruebas y ya una vez que probaron que el problema no está en el mouse, se van al administrador de dispositivos. A mí me parecía este error, en amarillo. ¿Ya? Entonces, nos vamos al administrador de dispositivos, en este equipo, administrar, les va a desplegar esta pantalla y se van a administrador de dispositivos. En esta sección lo que tienen que buscar es, en este caso, puede ser el mouse. Ya generalmente el mouse externo queda con este nombre, el mouse compatible con HID. Y obviamente el touchpad es el mouse, en este caso yo estoy usando un notebook, es el mouse del notebook, ¿ya? Generalmente en esta sección de dispositivos de interfaz era donde me daba el error que es el que tenía aquí, le estaba mostrando, que es este. Ya, este error, voy a hacer una imagen, para tener la referencia. Y en esta imagen, vamos a meterlo un poco, ahí está. Me daba este error, ¿ya? Se les puede presentar aquí o en lo que es el, aquí, en el controlador de bus, se debe analizar que obviamente es el USB, ¿ya? Entonces, si le aparece esto en amarillo, lo primero que deben hacer es, si este por ejemplo está en amarillo, botón derecho. Lo primero que pueden hacer es, actualizar el controlador, ¿ya? Actualizan, si al actualizarlo no se soluciona, se van a deshabilitar el dispositivo, con esta opción. Lo deshabilitan, después lo habilitan, ¿ya? Si eso no les funcionó tampoco, ¿ya? Van con la opción desintelar. Prueban estas tres opciones, ¿ya? Si ninguna de estas les funcionó, ya el problema es otro, ¿ya? Si sigue apareciendo este mensaje al costado, que no se reconoce el USB, ¿cuáles son los síntomas? Ustedes conectan, como que aparece que va a conectarse el USB, en este caso el mouse, y no lo reconoce. No lo pueden mover, no pueden usar los botones, no pueden hacer nada con el mouse, ¿ya? Esos son los síntomas. Y le aparece este mensaje, y este, el de la imagen amarilla que le mostré acá. Ya, este. Este, ¿ya? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde logré encontrar el problema? Es bien raro, ya que yo pensé que era tema de controladores, pero no es el controlador. El problema era mi cargador. Y voy a hacer el ejercicio para que ustedes vean. Yo tengo aquí conectado el cargador, voy a desconectar mi mouse. Yo estoy usando mi mouse, aquí lo pueden ver. Aquí es el mouse externo. Lo voy a desconectar. Y lo voy a conectar de nuevo. Vamos a cerrar aquí. Déjame cerrarlo con el exterior. Y voy a conectar mi mouse. Conecté el mouse externo. Ustedes pueden ver, está encendido. Pero no me mueve nada, ¿ya? No hay ningún movimiento. No puedo mover el scroll, los botones no funcionan. No hace absolutamente nada, ¿ya? No, está totalmente muerto. La solución rápida es desconectar el cargador. Desconectar y conectar el mouse. Puedes usarlo ya. Y ahí conectas tu cargador. Y ya no vas a tener problemas, ¿ya? Está funcionando sin problemas. De esta forma yo logré solucionarlo. Algo está pasando con mi cargador. La solución final es cambiar el cargador, ¿ya? Ya con eso definitivamente le dan una solución a este problema. Pero el problema está, es raro el problema. Pero está en el cargador, en la tensión. Eso sería el video. Espero que les sirva cualquier cosa en la cajita de los comentarios. Y recuerden suscribirse y darle like al video. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.